Hola que tal mis amigos, hemos enviado los temas y correditos inéditos que tenemos por ustedes El Corrido de JC acompañado de nuestros amigos La máxima banda de Julecán, Sinaloa, Aparente Vámonos, márquenle compañera Y arriba Julecán, Sinaloa, Aparente De piel morena y con demasiado corte Así el corrido comienza para este hombre Tiene amistades por doquiera que se pare Está bien relacionado, la humildad lo hace grande Hace bramar a los carros deportivos Las camionetas algo que va con mi estilo Un sacudido es el que me está cuidando Las bendiciones de mis padres siempre me han acompañado Tengo compadres que me brindan el respaldo Mis amistades hasta hoy no me han fallado Cuatro hermanos y un sobrino me respaldan Todo ando al tirante, todo va sobre la marcha Quiero que comience el desmadre Seguro mi privada, todo es la cotoneal No quiero que me haga falta nada Que se peguen las cubanas, también las de Catelán Tactico para tomar Hay buenos ratos con las que me despabele Me jalo la ruta, soy imperativo Tiempo de agua los cerros se verdean Ay que bonito se mira la sierra Soy muy tranquilo, no me gustan los problemas Mas no se pasen que el carácter se voltea Como me gusta bailar a las plebitas Conmigo siempre cargo las más bonitas Mi nombre aquí lo plasmo en el corrido Juan Carlos soy amigo del amigo Un sancudo siempre me anda cuidando También mando un fuerte abrazo al de los ojos rasgados Quiero que comience el desmadre Seguro mi privada, todo es la cotoneal No quiero que me haga falta nada Que se entregan las cubanas, también las de Catelán La máxima les tocará Ahora nos quedamos de las damas calentitas Fray J.C.D. ¡Vámonos!